Voy a maldecir mil veces tu nombre No me cansaré hasta desprestigiarte Traicionaste nuestro nido de amores Por unos cuantos pesos Bajaron tus calzones Te caché saliendo de un cinco letras Y tú me negaste todos los hechos Pero sabes tengo fotografías De ti y de tu amante Mordiéndote los pechos Juro que lo vas a ver todo el mundo Lo que eres hermosa eres de caliente Tú presumes ser de buenas familias Y el dinero no te da lo decente Tu familia podrá ser muy de altura Pero tú eres corriente Ahora yo lo grito a todos los vientos Me enredé con una pulga de clase Yo te amaba mucho Yo te amaba mucho no te lo niego Malagradecida me traicionaste Pero juro que mientras tenga vida Voy a desprestigiarte Esta es pa' que sepas que conmigo Conmigo no se juega Ahora yo lo grito a todos los vientos Me enredé con una pulga de clase Me enredé con una pulga de clase Yo te amaba mucho no te da lo que 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 te da lo